La niñez La niñez es una caja de recuerdos Esa cajita a veces la abro Y repaso esos recuerdos Y veo aquel niño pescador de arroyos Entre cardos y flechillas Solo con la compañía de aquel cusco flaco Recuerdo a mi padre monteador de oficio Sacándole al rudo monte el sustento nuestro A fuerza de hacha, mango lustroso Y acarreando al pueblo En mis vacaciones solía acompañarlo Y era una aventura entrar monte adentro Equivando troncos, abriendo porteras Y cruzando pasos con algún barrito El camión, aunque muy viejo, era su orgullo En él transportaba las cargas de leña Que se transformaban en sustento nuestro Al llegar al pueblo Papá descargaba Y cobraba unos pocos pesos por la carga de leña Ya en la tardecita de regreso a casa En el almacén solía detenerse Hacía el surtido Compraba tabaco Tomaba una caña Y ponía en mis manos Unos caramelos Unos caramelos Que niñez más sana la niñez del campo Hoy que tengo todo lo que mi madre soñaba Y no podía darnos Recién hoy me doy cuenta Lo feliz que eran mis tardes de arroyo Con la compañía de aquel cusco flaco No habrán vacaciones más lindas Que las idas al monte A acompañar a mi padre Ni caramelos más dulces Que los que mi padre Envuelto en astraza De regreso a casa Ponía en mis manos Cuando me marche No quiero llantos No quiero lutos Ni quiero flores Quiero una muerte serena Porque mi muerte También es vida Y quiero que Mis cenizas Vayan al aire Como canciones Y así volviendo En otra forma Seré simiente De canelones Ayudaré Ayudaré Las flores del verano Apugaré La viña Y los paisales Y así mi vida Será una vida Para mi gente De canelones Y así mi vida Será una vida Para mi gente De canelones Por eso hermano Disfruta Disfruta la vida Ya sea Esta Como la siguiente Que la razón De la existencia Es dejar algo Para el que viene Hermano Amigo Que andas corriendo Tras ese mundo Tras ese mundo Terecedero Nadie ha venido Que va a venir Para quedarse Somos un rumbo Vamos de paso Ayudaré Ayudaré Las flores del verano Apugaré La viña Y los paisales Y así mi vida Será una vida Para mi gente De canelones Y así mi vida Será una vida Para mi gente De canelones